Hola almas cósmicas, para este vídeo vamos a hablar sobre los vampiros energéticos, ¿qué son? ¿Son seres mitológicos que succionan la sangre? ¿O son personas y seres negativos que solo quieren hacernos daño? Si quieres saber más sobre el tema te invito a que te quedes a ver todo el vídeo para que sepas más. Antes que nada si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones, es totalmente gratis. Y que si este vídeo te gusta lo compartas con tus amigos, con más gente a la que creas que le pueda interesar y me dejes comentarios y le des un like. Ahora sí, comenzamos. Hola almas cósmicas, vamos a hablar sobre los vampiros energéticos, ¿qué son los vampiros energéticos? Cuando hablamos de vampiros energéticos nos referimos a personas que por alguna razón tienen su energía baja y que se relacionan con otra u otras personas que tienen su energía más alta. Al ser energía estamos intercambiando constantemente esa energía. ¿Qué sucede con los vampiros energéticos? ¿Quiénes son? ¿Son malos? En algunas ocasiones sí que son conscientes estas personas de lo que están haciendo. En otras lo hacen totalmente inconscientes. No es su intención, no son malos por decirlo de alguna forma. Y además te tengo una noticia, muy probablemente tú, yo o todos hemos sido vampiros energéticos en alguna u otra situación. Lo importante aquí es estar consciente de lo que es un vampiro energético y saber cómo actuar frente a él. Lo más común de los vampiros energéticos serían las personas enfermas. Cuando pasamos mucho tiempo cuidando a una persona, les damos energía. También los niños, cuando están enfermos, o los niños en sí tienen tanta energía que pueden ser o bien víctimas de vampiros energéticos o bien están todo el día queriendo tener más carga de energía y están tan activos que esa energía la obtienen muchas veces de alguna de las personas que tienen a su alrededor. Padres, madres o sus tutores, sus personas más cercanas. Y por supuesto los ancianos. Pero ellos lo hacen porque no tienen energía y necesitan energía. Porque ya su pilita, digamos, está muy baja y necesitan tener más batería en esa pila. Entonces también succionan esa energía. Hay distintos tipos de vampiros energéticos. En general los podríamos dividir en dos grupos. Los que son conscientes de ello y los que son inconscientes de que están siendo vampiros. Pero además de ellos están los distintos tipos. Está el que habla mucho. Esa persona, ese amigo, ese compañero de trabajo, pareja, familia, que te invita o que cuando estás con esa persona habla y habla y solo habla de él o de ella. Están también los chantajistas, los que te dicen es que necesito pasar tiempo contigo porque si no estoy ahorita contigo me voy a sentir mal, me siento muy mal, me va a pasar algo, me voy a enfermar. Que te empiezan a chantajear. Están los que son víctimas, los que siempre te dicen que todo les va mal, que su vida es un desastre, que no sirve para nada, que todo es negativo. Ellos también succionan en tu energía. Están los dramáticos, los que todo lo hacen más grande de lo que realmente es, lo maximizan, lo exageran. Están los hipocondriacos, los que donde sea que estén siempre algo les pasa. Ya les dio el dolor, ya les picó algo, ya les dio la alergia o les empezó a pasar de todo en un instante. Están también los pegajosos. Esos que tú ni siquiera a lo mejor son muy cercanos a ti o puede que sí, pero siempre están contigo, siempre están contigo y no sabes ni de dónde salen. Parece que salieron así como de abajo del plato. Que donde quiera te aparecen y siempre están ahí contigo. Y está el vampiro energético gurú. Aquellos que son líderes de algún movimiento técnica esotérica, de la New Age, o holística, o que te dicen que son sabalotodos y que de pronto tú vas como a sus conferencias, a sus talleres y lo que te pasa es que te sientes así como si alguien te hubiera robado su energía. Todos estos son los vampiros energéticos más comunes. Pero hay otros vampiros que no necesariamente son personas. Hay vampiros en el bajo astral cuando nos dormimos, cuando estamos bajo el defecto de la anestesia, cuando estamos inconscientes, que también son seres que están succionando energía, que necesitan energía para existir y la succionen. Y también tenemos los vampiros energéticos de entretenimiento o tecnológicos. Nuestros celulares, si le dedicamos tantísima atención y devoción y estamos todo el día pendientes de ello, es un vampiro, es alguien que nos está robando nuestra energía. La televisión, los medios de comunicación, el estar escuchando noticias negativas, cosas de sufrimiento todo el tiempo, melodramas, cosas negativas, canciones negativas, o inclusive el acudir a un concierto o a un lugar donde hay muchísima gente que te tenga una noticia. Ahí puedes perder energía vital. Con esto no te estoy diciendo que no vuelvas a ir nunca a un concierto o a un evento masivo, que no ayudes nunca más a un amigo que necesita que hables con él, necesita hablarte, necesita desahogarse, o que nunca ayudes a un familiar que esté enfermo, o no juegues con ese niño que se acerca a ti. No te estoy diciendo eso, solo que estés más consciente de dónde puedes estar perdiendo energía. Así que, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Ya que sabes que es un vampiro energético. Bueno, lo primero es que sepas que muchas veces también nosotros, los que damos energía, también somos conscientes muchas veces de ello, pero lo seguimos haciendo. Si tú quieres seguir cediendo tu energía, está bien, no hay ningún problema, pero hay que recargar esa energía. Y que sepas que muchas veces somos adictos a dar esa energía. Somos adictos porque nuestro cerebro segrega ciertas sustancias, tanto en el que absorbe energía, como en el que la da. Y eso nos crea una adicción, nos crean las famosas relaciones tóxicas. Porque nuestro cerebro está segregando sustancias químicas que nos hacen sentirnos bien. Esas sustancias químicas las podemos obtener realizando algo que nos guste mucho, realizando ejercicio, y no necesariamente en una relación tóxica. Así que primero date cuenta de si esa persona con la que estás, o sea, pareja, familiar, amigo, compañero, compañera de trabajo, de escuela, es o no una relación tóxica, es o no un vampiro energético. También fíjate lo que estás escuchando en la radio, en los medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo pasas en tu celular? ¿Qué le está cediendo energía a tu celular? ¿Qué ves en tu celular? ¿Qué ves en redes sociales? Eso es lo principal, que notes, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás cediendo o perdiendo? O incluso si tú eres un vampiro energético, ¿cómo estás absorbiendo energía? Cuando estás frente a un vampiro energético, lo más común, para que sepas detectarlo, es que te empieza a dar mucho sueño, cansancio, y cuando te vas de esa persona o de ese espacio, o cuando has dormido, pero en el bajo astral, estuviste en contacto con seres que te succionaron energía, pues te despiertas cansado, como si no hubieras dormido, o sales de ese espacio, o te despides de esa persona así como agotado, así como si hubieras realizado alguna actividad física importante, o hubieras estado horas y horas, y a lo mejor su sol fue un breve instante. Así puedes detectar a esos vampiros energéticos. Ya que eres consciente de ello y los reconoces, el segundo paso es que sepas que la energía la obtenemos al estar conectados nosotros a esa fuente divina, a nuestro propio ser divino, porque después de todo nosotros provenimos de esa energía, a lo que se le puede llamar Dios, universo, divinidad, como tú le quieras poner, pero es esa energía primigenia de donde provenimos. Así que la forma de recargarte de energía es estar en contacto con esa fuente, con ese digamos como si fuera el enchufe, de ahí te recargas energía. Pero sobre todo que recuerdes que el cargador de energía está en ti, en tu interior. Conecta con ese centro que hay en ti, con ese contacto que te lleva directamente a la energía primigenia y recárgate de energía. Y si tienes confianza con ese vampiro energético que está cerca de ti, dile, ¿por qué no hacemos una meditación? ¿Por qué no de momento te centras en ti, en tu respiración? ¿Por qué no observas lo hermoso que es la naturaleza? ¿Por qué no mientras realices ejercicio escuchas tu corazón latir, su fuerza, sus pulmones, tus músculos? Y con eso te conectas con la fuente primigenia, con ese origen de todo. Y recargas tu energía. Y así se va a empezar a dar cuenta que no es necesario robarle la energía a los demás. Otra cosa que puedes hacer es tú siempre mantener alto tu nivel de energía y también poner límites con estas personas o con estos medios de comunicación. Si por alguna razón tienes que estar escuchando noticias negativas o estar con esa persona que ya sabes que te está succionando energía, procura limitar el tiempo que estás con ellos, con esas personas o con esos medios de comunicación o con esa energía. Límítalo solo unos 10 minutos y no en exceso. Lo siguiente que puedes hacer es crear una protección. Puedes colocar tu mano desde la parte de las rodillas, te inclinas y la elevas para aumentar tu huevo, tu campo, audio, tu energía. Como si la cerraras. Puedes realizar esto de una a tres veces y con eso es como si subieras como la capita protector. Y ya estás más protegido cuando vas con esa persona no le estarás cediendo tanta energía porque traes esa protección. O bien envuelve en una esfera blanca o violeta a esa persona para que no esté succionando energía. Ahora, si tú sabes que esa persona está enferma, necesita ayudar y quiere seguir dando energía, adelante, no está mal. Somos seres de energía y estamos constantemente intercambiando nuestra energía y tenemos libre albedrío. Solo recuerda recargar tu batería conectándote a la fuente primaria. Y no hagas a esa persona adicta a ti. No crees en una relación tóxica. Si le vas a dar energía a esa persona solo hasta donde sea necesaria, donde veas que realmente ya es para que ya pueda esta persona, pero a lo mejor está muy enferma, pues salir adelante. Pero no la hagas adicta a ti, ni te hagas tú adicto o adicta a ceder tu energía. Otra cosa que puedes hacer es emplear piedras o gemas. Puedes usar una turmalina negra o bien obsidiana negra o dorada. Estas piedras son sumamente protectoras de los vampiros energéticos. Si los vampiros energéticos están en el bajo astral, antes de dormir crea un escudo protector alrededor de tu cama donde nada ajeno al amor, a la alta vibración puede entrar. Y puedes imaginarte que un arito protector se coloca alrededor de ti y te protege. Y usar estas piedras, la turmalina y las obsidianas cuando vas a visitar o estás siendo visitado o estás cercano a estas personas vampiros energéticos. Te van a proteger. Una vez que se van, ya puedes dejar de usarlas. Así que ya saben almas cósmicas cómo protegerse, qué son los vampiros energéticos y estar más fuertes en su energía. Les pido que si les gustó este video le den manita arriba. Si lo que acabo de decir le puede ayudar o interesa a alguien más, compártanlo. Compártanlo mucho con amigos, con familiares, con conocidos. Difúndanlo en todas partes. Y si lo que brinda este canal les parece de interés, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerden que es gratis y así no se pierden ningún video. También los invito a seguirme en mis redes sociales, cualquiera de estas. Mandarme mensajes, opiniones, lo que ustedes me quieran mandar. O si quieren alguna consulta o terapia podemos acordarlo. Bueno, les mando muchos abrazos. Gracias y hasta el siguiente video Almas Cósmicas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!